Bueno, y este grupo de personas que se conformó ahí, comenzó a investigar todo tipo de hechos delictivos en el 2011. Y así fuimos creciendo, fue hasta en el año 2015, que se conforma ya una unidad propia, se forma con todas las características para su funcionamiento. Iniciamos ya a trabajar los delitos propios con la nueva ley. Ahora les traigo un poquito de estadística. Estos son los casos que comenzamos a trabajar en el año 2011. Y se ve una tendencia al incremento hasta el año 2014. Ya para el 2015 hay un quiebre, pero este es precisamente porque nosotros nos dedicamos ya de lleno a buscar los casos, aquellos casos que son específicamente aplicables a la normativa. Veníamos trabajando con la normativa tradicional, pero aquí nos dedicamos a eso, a buscarle ya esos casos. Y aquellos que no constituyen delito, que es una simple acción. Bueno, en otros países se conoce como libre expresión, ¿verdad? Ya no vamos a atopar con esos problemas legales. Porque para nosotros es delito, para Estados Unidos, para otros países es libre expresión. Y tenemos esta dificultad, lo digo porque la mayoría son hechos cometidos a través de redes sociales. Y los servidores de estos sitios están en Miami, ahí en la Florida, otros en Irlanda. Y tenemos que adaptar a la tipología delictiva de estos países. Si nosotros pedimos una información a Facebook, ¿verdad? Donde está regulado en nuestro país, por ejemplo, las expresiones de violencia contra las mujeres. Entonces, mandamos esa solicitud a Facebook y sencillamente no nos responden. Ellos se reservan el derecho de respuesta porque para ellos no constituye delito. Entonces, son una de las deficiencias. Esto nosotros no lo podíamos hacer solos. Nos hemos auxiliado de cooperantes. Y uno de ellos ha sido la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, conocido como YUMODC, donde nos ha apoyado con capacitación, con entrenamiento, con equipo. ¿Verdad? Tenemos equipo de uso en informática forense. No sé si ya tuvieron la oportunidad de verlos, de conocer uno. ¿Quién conoce? Un Yuffer. Un célebre. No sé, alguien. FTK. Bueno, hay muchas herramientas. La mayoría, bueno, hay herramientas open source, free, ¿verdad? Hay herramientas que son de pago. Y las de pago, quiero decirles que son algo caritas. Son algo caritas. Andan arriba de los 20 mil dólares. La licencia para un año. El costo es de 7 mil dólares, por ahí ronda. Entonces, tenemos también dificultades en esto. Ahí estamos buscando siempre cooperantes para nosotros tener equipo actualizado que nos... Que nos sea funcional para analizar dispositivos móviles, por ejemplo. Porque cada año el modelo del Samsung cambia, ¿verdad? Hoy está el S7. Y todo cambia. Bueno, hay una gama de dispositivos que son chinitos, ¿verdad? Entonces, y cuesta muchas veces encontrar las herramientas para utilizar ese tipo de equipo. El Yuffer Celebrate tiene todas esas aplicaciones. Hay un paquete, un Chinese support, que es para el análisis de estos equipos. Donde vienen todos los cables, todos los conectores. El software ya reconoce ese equipo. Entonces, y un UDC nos ha apoyado en diferentes entrenamientos. Bueno, de hecho, hemos tenido entrenamiento de parte del FBI, de personal de Corea. Venido especialista, doctora en informática forense. Entonces, a impartir capacitación a personal nuestro. Otro cooperante que tenemos es UNICEF. Y con ellos tenemos específicamente para la protección de niñas, niños y adolescentes. ¿Verdad? Contra la violencia, abuso sexual y explotación en niños. Este es un proyecto que tuvimos. Entonces, ellos también nos han apoyado con equipo. Nos han apoyado con entrenamiento. Tenemos dos personas que son analistas en informática forense. Que se han especializado en México. ¿Verdad? Han pasado varios años allí trabajando. Haciendo uso de herramientas de informática forense. Luego se sometieron a una semana de entrenamiento en México. Y por último al examen. ¿Verdad? Es un examen prácticamente que los acredita como hacking en computer information. Nosotros acá lo conocemos como perito. Perito. El laboratorio de la policía lo conoce como perito. Nosotros le llamamos analistas en informática forense. Pero es la misma. También tuvimos un grupo, un grupo, un equipo multidisciplinario, UNICEF, UNODC, policía, otras instituciones que se nos agregaron. Y se desarrolló una campaña, una campaña de prevención de ciberdelito denominada, no confíes en IMOI. ¿Quién sabe qué son IMOI o EMOTIV? ¿Verdad? Esto no es nada más que si usted publica una fotografía en Facebook, lo que espera es que le den like. O un comentario, o un comentario que le den like. Entonces, esta campaña de eso se trata. Pero se trata de prevenir el delito. ¿Por qué? Porque muchos adolescentes están confiando información personal, información propia de qué están haciendo. Y se toman una foto. Posiblemente un adicto de este tipo de conducta se toma la foto acá y la publica. En estos momentos yo estoy en una ponencia de cibercrimen en la universidad. Y alguien al otro lado del mundo me da like. De eso se trata. Pero, como esta es una campaña de prevención, lo que nosotros incitamos a la población es a no compartir toda esa información que es importante para el ciberdelincuente. Alguien puede publicar desayunando, cenando, almorzando, lo que sea, en restaurante, Mr. Donut, metrocentro. ¿Y qué creen? Si alguien los anda buscando, ¿dónde los va a buscar en ese momento? Ahí en metrocentro. En metrocentro. Entonces, ahí están. Otro tipo de conducta. Una foto posiblemente inclinado. Y publica un ícono, una carita triste. Y a eso dice mucho. O una carita sonriente. Lo bueno es que todas fueran caritas sonrientes, ¿verdad? Entonces, con este proyecto se desarrolló también una app, una app, ¿verdad? Conocida como Control. Y la pueden buscar, ahí está disponible, la búsquenla en internet. Control app y ahí la buscan para sistemas Android, Windows Mobile, otros. Esta aplicación lo que ayuda es para los padres de familia a tener el control de sus hijos. Es muy importante. Por eso fue desarrollada para Comunicef, para protección de los niños. Bueno, esta es la campaña, ¿verdad? Todo lo que nosotros desarrollamos, lo que hacemos. Quiero decirles de que tengo, tengo en la unidad a 10 personas trabajando en temas de cibercrimen. Tengo dos analistas en informática forense. Ahí analizamos desde computadoras, tablets, todos los móviles, USB. Tenemos dispositivos para búsqueda de información. Análisis de información en línea. Tenemos programas, ya los vamos a ver un poco más adelante. Programas para búsqueda de información en redes sociales. En programas en sitios peer-to-peer. No sé si ya se los conocen, donde comparten archivos de persona a persona. ¿Verdad? Entonces, tenemos programas específicamente para búsqueda de información. Relacionada a hechos delictivos. Más que todo en esto nos orientamos a lo que es pornografía infantil, que es un delito muy común y que a nivel mundial se le pone mucho énfasis. Entonces, estamos en la lucha contra este tipo de crímenes. Dejo a la licenciada con ustedes. La voy a estar apoyando en el transcurso de la presentación. Esta es la hora bastante pesada. Espero que no vaya a sueño, ¿verdad? Que se hayan tomado un cafecito antes de este y que estén bien despiertos. Licenciada. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por habernos invitado. La verdad es que cuando el señor oficial me dijo de esta ponencia, yo no le creía. No porque es algo muy novedoso y muy futurista. Si ustedes han escuchado lo que le acabo de hablar aquí, el señor oficial, ¿qué les trae a la mente? ¿Quién puede cometer estos derechos? Todos. Todos. ¿Quién? Que hagan abuso. ¿Quién cree usted? ¿Quién cree usted que puede cometer estos derechos? Se los pregunto por secundarios. ¿Ah? ¿Cómo dijeron? Ah. ¿Seguro? Porque no es una concesión. Exacto. Este delito no lo comete un robagallinas. Este delito es especial. Por eso se llama esa ley. Esta ley, para que llegara a tener una vigencia positiva, porque es una ley penal especial. Es una ley penal especial. ¿Por qué yo digo que es una ley penal especial? Porque contempla penas. ¿Y por qué es especial? Porque esta ley, quien infrinca esos delitos, va a ser alguien que haga abuso de las tecnologías. Es un robagallinas, ¿no? Un robagallinas, ¿no? Imagínese, tiene computadora. ¿Cómo va a meterse a hacer una estafa informática? ¿Cómo va a tener un acceso a una red? Ahora, le digo que esta ley tiene su asidero constitucional. Si ustedes escucharon aquí al señor, vieron de que, quien sube una foto, dice, aquí está el ministro. ¿Qué vino a hacer esta ley? ¿Cuál es el derecho fundamental que está protegiendo esta ley? Vamos a ver, para que nos vaya el sueñito. Son derechos considerados de tercera generación. Se llama la confidencialidad informática. La intimidad informática. Eso es lo que esta ley está protegiendo. Y le digo algo. No sé cuál es el público. Según el compañero, es licenciado en informática. Pero, les preguntaba esto, porque para llegar a comprender esta ley, los estudiantes de derecho tienen que hacer como una desmembración de los conceptos tradicionalistas que nos habla nosotros el derecho. porque justo esta ley es tan, pero tan especial, que ha tenido, fíjense bien, ha tenido que conceptos técnicos informáticos trasladarlos al ámbito jurídico. Esos conceptos, como están ya escritos en la ley, son conceptos técnicos que van a ver a ustedes cuando están estudiando qué es un hardware, qué es un software, qué es un dispositivo informático, qué es un ordenador, todo eso. Entonces, ¿qué se trabajó con esta ley? Se trabajó que esos pasaran a ser positivizados y tuvieran un concepto jurídico. Eso fue un trabajo que nosotros hicimos, conforme fue pasando, fue pasando, tuvimos cierto enfrentamiento con los legisladores, hasta llegar al punto de que esos conceptos técnicos pasaran a ser ya conceptos jurídicos, que están en este papelito. Está pequeña esta ley, pero esta ley es de carácter constitucional, porque el entido contempla derechos de tercera generación. Llegamos aquí que las definiciones que nos da la ley de delitos informáticos son estas. Las vamos a encontrar nosotros en los primeros artículos, pero también lo que les hablaba hace un momento es los conceptos jurídicos. Todos están aquí. Todos estos conceptos jurídicos, ahí están. Para llegar a estos conceptos jurídicos, nosotros después arribamos a lo que es una conceptualización jurídica de lo que es un delito informático. Voy a leer la lámina. Dice que son los actos dirigidos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, redes y datos informáticos, así como el abuso de dichos sistemas, redes y datos. ¿Por qué dice ahí que es los actos dirigidos? A ver, yo sé que no son de derecho. Porque nuestro derecho penal es un derecho penal de acto, de acción. ¿Quién manipula una tablet, una computadora? Desde el momento que acciona eso, queda una huella grabada ahí. Y eso ya no se borra. Eso ya no se quita para nada. Usted pone un dedito en eso y empieza a escribir. Ese es un acto que usted, eso es lo que usted está accionando. Y si en su accionar lleva implícito cometer un ilícito penal que sea acorde a la ley, se está infringiendo la ley informática. Hay que tener cuidado cuando nosotros somos, o sea, como dicen buzos en esto, porque podemos en cierto momento, cuando estamos accionando la computadora, accionar también una infracción a la ley penal. ¿Verdad? Ah, perdón. Hablamos sobre la ciberdelincuencia. Yo he hecho una partidura. La ciberdelincuencia, lo voy a leer, cualquier forma de criminalidad ejecutada en el ámbito de la interacción social definido por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Fíjense bien. Ahí hay una diferencia. La diferencia es yo, acción. individualmente, pero cuando llama ciberdelincuencia, ya me estoy metiendo en una red de varias computadoras. ¿Perdón? Ahí sí. Solo aclararle ahí lo que decía la licenciada. Esa huella no es una huella así de sencilla, alguien que toque, sino una huella digital. Es una ruta que sigue esa búsqueda de información o esa acción que se hizo a través de las redes. Esta conceptualización que les traigo aquí la he tomado de un libro que yo, con mucho placer, se los puedo dejar porque a la dificilidad me decía mi también. Pero es que fue algo cierto. Les voy a hacer una anécdota. Yo les puedo dejar este libro. A mí me lo mandaron traducido al español porque quien fue nuestro instructor, alguien que uno de sí pago mucho dinero por traerlo, es una persona de origen estadounidense y él me lo mandó ya traducido al español. Yo se los traigo en mi tablet, pero sí los puedo dejar a ustedes para que lo estudien. Es un libro muy amplio que lo hizo un autor español. Porque déjenme decirles que aquí para nosotros, en nuestro país tan pequeño, esto es la novedad. Pero para los países europeos, no, esto ya es un avance. Ahí hay tratados sobre lo que es la parte informática. Y existe también una convención de Budapest. ¿Ya han escuchado ustedes la convención de Budapest? En la convención de Budapest está la ley marco de delitos informáticos. Los invito a por lo que me hizo aquí el compañero a que se busquen esa convención de Budapest. Es muy, muy muy amplia. Los países que se han suscrito prácticamente solo son los países europeos, pero actualmente está trabajando en adherirse a esa convención Panamá y Guatemala. Nosotros estamos en coordinación todavía. ¿Verdad? Así. Y este concepto ha sido tomado de ese libro que es muy amplio y muy entendible. Dice que delito informático comprende cualquier comportamiento ilícito realizado mediante operaciones electrónicas que atentan contra la seguridad de sistemas informáticos y de los datos que estos procesan. Ciberdelincuencia comprende cualquier comportamiento ilícito cometido por medio de un sistema informático o una red de computadores relacionados con estos, incluidos delitos tales como la posesión ilícita y la puesta de imposición o distribución de información mediante sistemas informáticos o redes de computadores. Ahí está, ese libro tiene 487 páginas de corto porque hay otros más fuertes. ¿Verdad? Sí, ese es un libro pero sí está muy bien explicado lo que es el delito informático que se relaciona con todas las ramas del derecho penal y con todas las ramas del derecho administrativo con los bancos y esto bien, bien, bien completo. Ahí yo se los puedo dejar porque creo que siga incluyendo en la tabla. Sigo. Bueno, para llegar al cometimiento de esos delitos vuelvo y les repito es necesario que la persona que infrinja esta ley tiene que ser por medio de sistemas, redes, datos y TICS. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que no vamos a entrar a ver los enunciados que solo les traemos los enunciados porque esto se requiere un poco más de tiempo de estudio nosotros pasamos mucho tiempo estudiando esto. Por ejemplo, para llegar para una una investigación una investigación forense que es de un sospechoso de ser un actor de de gromming del gromming del del gromming del bullying del acepto de ser tosion que son los delitos propiamente informáticos si no va acompañado que se ha hecho uso de todo esto entonces puede ser un delito tradicional de lo que contempla el código penal y otras leyes penales especiales. Por eso es que se dio la tarea del Estado del Salvador en que naciera la vida jurídica de esta ley. ya vamos a ver más adelante sí, por favor esto lo tomé yo de otro libro de un mexicano porque los mexicanos también están a la vanguardia los países de América que están a la vanguardia son Chile Chile México y el señor oficial me va a ayudar con otros porque he leído doctrina justamente de ellos ¿verdad? Colombia nosotros tenemos doctrina de Colombia y también hemos tenido investigadores cibernéticos colombianos allí en el trabajo han venido a instruirnos vemos ahí voy a leerlo características principales de los delitos informáticos son actos que pueden llevarse a cabo de forma rápida y sencilla pero cuando dice de forma rápida y sencilla es con alguien que ya tenga conocimiento del uso de las tecnologías ¿verdad? en ocasiones estos delitos pueden cometerse en cuestión de segundos usted manda una estafa informática de la C y ahí va utilizando solo un equipo informático y sin estar presente físicamente en el lugar de los hechos son delitos difíciles pero no imposibles de demostrar ya que en muchos casos es complicado encontrar pruebas complicado si es pero no es imposible en esto cuando dice ahí que no puede estar físicamente una persona ¿se acuerdan ustedes es del caso de una actriz de Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence le hackearon la foto que le había mandado el novio así como Dios la trajo al mundo y justamente el que investigó el forense que investigó este caso fue el instructor de nosotros aquí en El Salvador estuvo la FBI estuvo investigando total de que al autor de haber hackeado esa red esa cuenta vivía en una isla remota en el Mediterráneo y la Jennifer Lawrence se lo mandó al novio en Estados Unidos de una ciudad a otra sin cuestión de segundos y que el que lo había hackeado vivía en el Mediterráneo quiere decir que no precisamente tiene que estar en El Salvador la persona que es y para eso estamos trabajando para que El Salvador a través de las instituciones oficiales y de nuestros titulares El Salvador sea un país suscriptor de la Comisión de Budapest porque como les decía aquí el señor oficial las cuentas de esto no están en El Salvador mucho requiere la buena comunicación que se tenga El Salvador con otros países por ejemplo Google está en Estados Unidos ¿verdad? Los servidores tenemos en la Florida en Holanda hay Rusia hay varios sitios que funcionan como el Tego para diferentes redes sociales o sitios de... usted fue a Holanda ¿verdad? No fue a Holanda aquí fue a Holanda ahí está mi esposa sigamos ¿alguna pregunta? pueden hacérmela siria en el caso en el caso este que salió del video creo que una diputada que le culpaba igual que como vino al mundo haciendo actos indecorosos y el delito fue en el Mediterráneo así como lo plantea esa ley en marca a esa persona la pueden perseguir digamos miren realmente no importa en donde se han cometido los hechos si la persona ofendida la tenemos acá nosotros tenemos que promover una investigación realmente ahí dependemos mucho de los cooperantes esos videos fueron subidos a un sitio denominado ¿verdad? X-Video y ellos sí proporcionan información a los a los aplicadores de la ley entonces esos videos de los que sí hablaba la era una diputada ¿verdad? o diputada suplente ¿verdad? esos videos no fueron subidos acá en El Salvador ni mucho menos en el otro país que ella mencionaba mencionaba que estuvo de vacaciones en Costa Rica pero no esos videos cuando se conoció la información del proveedor ¿verdad? el administrador de este sitio dio los datos reales y estos fueron subidos por un canadiense y no era la persona no era ella era otra persona con características similares así que esos datos siempre se siguen en investigación aunque sean datos así un poco superficiales que no creamos que tienen la magnitud ¿verdad? pero siempre se hace algo referente a eso ¿y para aplicar la ley cómo hace? buena pregunta buena pregunta usted me apunta nosotros 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 nos regimos acá ¿verdad? por la normativa que ya tenemos gracias a Dios ya tenemos la ley de delitos informáticos y con eso pero para otro país que nosotros estamos pidiendo una información y se los decía anteriormente si para ellos esto no constituye delito la mayoría se reserva el derecho de respuesta y hasta ahí queda nosotros nos quedamos con que enviamos una solicitud automatizada nos mandan un correo donde se dice que se ha recibido y una vez recibido este pasa a una fase que es de ya para la búsqueda el análisis hay un grupo de personas que siempre está chequeando toda esta información y la someten a ese pleno y una vez consensuado nos regresa a nosotros lo tanto si eso no constituye delito aunque para nosotros es constitutivo de delito no tenemos ninguna respuesta ¿verdad? ¿en el caso contrario que en el país donde se encuentra esta persona hacía aplicar a la ley? ahí tenemos muchos casos nosotros ¿verdad? por ejemplo Interpol nos envía muchos casos que han logrado determinar usuarios en diferentes partes del mundo donde se está cometiendo delito y ellos automáticamente nos hacen llegar todos esos requerimientos ¿puede ser? que para nosotros no sea de relevancia pero como es un organismo internacional nosotros tenemos que dar una respuesta ¿verdad? en cualquier parte del mundo es así quizás volviendo a ese caso quien subió el video la primera vez diciendo digamos lo subió alguien desde su cuenta de Facebook de aquí de San Salvador que era del partido contrario y dijo miren a la diputada tal eso sí puede ser causable delito de inflamación ocupando las TIC sí lo que pasa es que ahí ya entramos a otro tipo de delito que puede ser calumnia etc pero que se haya subido el video de un sitio de San Salvador no lo que sí se encontró es una serie de comentarios que se hicieron local eso sí el video no en el caso de que la persona que subió el video lo que está interesado sí el que nos gustó el video no 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 copia del video no tenemos aquí tiene ella en el caso de que la persona que haya subido el video al servidor es que haya utilizado una red anónima por ejemplo todo digamos el que haya estado aquí lo que les ha o sea la persona que quiere el control y lo hizo otra vez en la red miren estamos quizás un poco profundizando en lo que es la investigación a ese nivel verdad porque lo que nosotros conocemos lo tradicional quizás anda por un 30% lo demás de la navegación que es un 70% aproximadamente es lo desconocido muchas veces entramos a esos términos verdad la dark web deep web los navegadores tor ya lo mencionó él verdad que lo que hacen es enmascarar la navegación pero hay otras técnicas de investigación hay otras técnicas muchas veces toda la información los archivos que se envían a través de redes llevan metadatos y eso sí lo saben alguien llama metadatos bueno excelente algunos navegadores lo que hacen es hacer un chain de todos los metadatos reemplazar todo o ponen otros datos pero hay características que se pueden recuperar hay herramientas de informática forense que pueden recuperar algunos metadatos entonces cuando usted toma una fotografía de una cámara web celular por ejemplo y usted se la envió a alguien esa otra persona va a saber que celular tiene usted su modelo un sistema operativo el lugar geográfico si es que puso esos datos verdad la cámara va a tener todo ahora todos esos datos que viajan a través de los navegadores tor hay otra forma de investigar y les cuento de que España actualmente tiene una investigación que nos bueno hay un usuario salvadoreño desde ya les digo está también haciendo uso de esa tecnología y ahí lo tenemos ubicado y lo tenemos aunque usted diga no estoy utilizando tor y mi IP aparece que es de Rusia en este momento me desconecté volví a ingresar y ahora estoy ahí en Estados Unidos no siempre hay una técnica para irle dando seguimiento claro claro los delincuentes verdad los delincuentes que usan los hackers que nosotros llamamos están adelantados verdad nosotros vamos siguiendo el paso que debería ser la inversa estar nosotros pensando que va a ser verdad el cibercriminal sin embargo no tenemos la tecnología no tenemos el talento humano que se requiere para eso si hay personas talentos pero están trabajando en otras disciplinas verdad ahora son programadores son historias de bases de datos de VA verdad son administradores de sitios se están dedicando a otras disciplinas lo que es de informática forense desarrolladores son pocos y los que están los que estaban antes del lado de los malos verdad hoy los contrata el FBI para que desarrollen para ellos y pagando un buen billete así está la cosa entonces todos esos paquetes que viajan a través de navegadores tor siempre hay una forma de capturar nosotros no hemos tenido hasta este momento no hemos tenido entrenamiento en búsqueda de información a través de este tipo de navegadores pero ya lo están haciendo por lo menos Europa ya se tiene y esperamos nosotros obtener apoyo hay un término que utilizaron en una este cuando capturaron dice la noticia del 2015 ¿verdad? capturó un hombre que compartía pornografía en redes sociales ya vamos a ver ese casito solamente era por el patrullaje cibernético que ustedes utilizan ese término ya lo vamos a ver vamos a generar una discusión también de ese término bueno yo creo que están un poco interesados quiero decirles hacerle un comentario que si el personal de ahí está bien bien entrenado en esto yo me quedaba a veces muy honesta porque mi carrera es de la de derecho soy abogado entonces cuando empezaban a hablar de ciertos programas que ellos hacían ahí y de que todos lo hacían que yo me quedaba en la luna pero me quedaba ahí con la finalidad ¿saben de qué? ¿cómo saben? no, yo nunca iba a aprender eso porque esa es una carrera de informática que tendrían que estudiar aparte y les soy honesta porque me tocó aquí estudiar inglés sí tuve que estudiar inglés para poder este porque los programas las herramientas y todas estas cosas vienen en inglés y aprender inglés por otras cosas también sí porque les voy a comentar sinceramente miren como el instructor estaba interesado en que yo era la única abogada que estaba ahí interesada en aprender esto ah se me da una bonita amistad ah amistad pero era pero era muy pero fíjense que un día la última vez que vino el año pasado me dijo a través de de un intérprete que me invitaba a cenar y yo entusiasmada le dije que sí pero yo me iba entusiasmada y todo cuando llegábamos allá al restaurante yo me sentí tan pero tan mal conmigo misma porque él hablaba con el hombre y el hombre me traducía a mí y mi imagen no es mentira no es mentira el el tribo usted sabe que va que el tribo muchas veces funciona Sí, sí, pues sí. Esa es la verdad. No funcionaba eso y yo me quedé mal. ¿Qué hice? La siguiente semana me fui a instruir a aprender inglés ahí en el centro de YouTube. Fíjense, eso me ha tocado a mí. El inglés me interesaba en todos los ámbitos. Yo ya me toqué. Se casó, ¿no? Se casó. Porque ya a la edad de uno le cuesta un poco más. Sí que es cierto. Ya a la edad de uno, con tantas cosas que tiene uno en su mente, que es la presión del trabajo, entonces ya no es lo mío. Bueno, pero vean que esto de la materia informática es tan, pero tan precioso que nos ha tocado aquí irles a enseñar a los jueces, irles a enseñar a los fiscales. Y ahorita están ganando los casos, están ganando los casos. Una parte porque sabe que hay que ser honesto. La gente que tiene aquí, el señor oficial, es gente muy preparada. Ha ido a especializarse a otros países. Yo también salí. Ha ido a especializarse a otros países. Pero por otras cosas. No me dijo que me fuera para Corea del Sur. Dígame. Y yo, ¿qué voy a ir a hacer ahí así? El hombre ya vive. Y yo, ¿qué voy a estar en el tren? Y le dije que tal vez en la otra vida, pero ahorita no. Ya me dejó el tren a mí. Pues sí. Entonces, están ganando los casos porque mucha gente, muchos abogados defensores, esto es lo que no saben. El abogado defensor penalista que quiera defender un caso de estos, tiene que hacerse acompañar de un técnico, de un consultor técnico, para poder entender qué significa. Porque lo que yo les he escuchado que el señor oficial les ha expresado aquí, ¿saben qué es? Ese es material probatorio. Material probatorio informático. ¿Verdad? Porque está la evidencia digital. Que ese es otro tema que no nos va a alcanzar el tiempo. Yo creo que... Hijo. Nos vamos a avanzar. Nos vamos a avanzar mucho. ¿Qué pasa? No. No, pero ahí le vamos a dar nuestro correo, nuestro teléfono. No, no sabemos quién puede estar detrás. Es que lo traigo. Miren, miren. Ahí está. Son tres chicas. Son dos chicas. Son dos chicas. Son dos chicas. Ya estoy viendo menos. Sí. Y una es Ana y tiene 16 años. ¿Por qué aquí lo subieron, pa? El parecido es pura coincidencia. Bueno. 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 Sí. La ley. Bueno. La ley está estructurada de esta forma. Como les decía hace un momento, esta es una ley penal especial que tiene una asidora constitucional. O sea, que es una ley constitucional. Nosotros vemos a ver que cualquier ley secundaria tiene que estar afín con la Constitución. Porque si no está afín con la Constitución, es una ley inconstitucional. Y vamos a encontrar nosotros el fundamento legal es la intimidad, la confidencialidad informativa. ¿Verdad? Vemos ahí que tiene sus capítulos, sus secciones. Lo primero que vamos a encontrar nosotros en esta ley es los delitos que son contra los sistemas tecnológicos de información. Eso está en... Esto está en el título 2, hablando de los delitos. Esos son los enunciados de cada capítulo. Y vamos a ver nosotros que en cada capítulo está un verbo rector. En cada capítulo vamos a encontrar nosotros como, por ejemplo, el acceso a un individuo a sistemas informáticos. Fíjense bien. Como yo les doy clase a los investigadores, entonces, para efectos de investigar un delito de esto, vamos a ver cuál es el verbo que incita a iniciar una investigación. Pues le dice el que intencionalmente y sin la autorización. Ahí vamos. ¿Por qué dice el que intencionalmente? Porque ya sabe de... ¿Verdad que sí? Ya sabe. Ya sabe que no es cualquier roba gallinas. ¿Verdad? Veamos nosotros qué es el acceso indebido a los datos informáticos. ¿Verdad? Como les decía hace un momento, para que la ley, ya en su articulado propio, fuerte, diga indebido de datos informáticos, de redes informáticas, ¿qué es lo básico que tiene que tener esto? Tiene que tener que ya exista una conceptualización jurídica de esto. ¿Verdad? ¿Vamos viendo? ¿Sí? ¿Verdad? La ley sigue caminando y va dando de lo que es toda una ley penal. La ley penal empieza por un verbo simple, después el verbo lo agrava, cuando ya le dice que si estos accesos son a instituciones públicas, privadas. Entonces, ¿qué está haciendo el verbo ahí? Lo está agravando porque lo está haciendo oficial, con información oficial. Pero después vuelve la ley y se vuelve generosa al decir que lo puede hacer un pozo. ¿Verdad? Entonces, como vemos, en toda ley penal vamos a encontrar que el verbo empieza simple, después se agrava y después se disminuye. Así vamos a encontrar en toda la parte de este título del artículo de la ley, ¿verdad? El acceso indebido a la información. Después viene que son los delitos propiamente informáticos, que es los casos que los compañeros ahí ya han investigado y hay resultados aplicando esta ley. Pero estamos siempre trabajando en algunas cosas que se vean todavía más fuertes. ¿Verdad? Vemos que está, porque estos son denunciados por el tiempo, ¿verdad? La estafa informática. La estafa informática se configura todo y cuando sea utilizada por lo que es las redes informáticas, todo lo que sea informático. Porque vamos a encontrar una estafa penal, ¿verdad? Allá la vamos a encontrar en el 215, que es la estafa tradicional. Tradicional es que aquel que engaña a otro utilizando el ardir, ¿verdad? El ardir, pero es a base de una conversación. ¿Cómo se va a configurar aquí la estafa informática? A base de una red, haciendo uso de una tecnología, ¿verdad? Ustedes se... Bueno, a mí una vez me llegó una... Un... 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 Un e-mail, perdón. Me llegó un e-mail. A esta edad seguramente le va a dar la piscucha. Me llegó un e-mail diciendo que... Si yo pagaba un dinero, me daban un triple. Ahí está. Entonces, ¿qué estaban utilizando ahí? Estaban utilizando la tecnología. Y yo les digo, los abogados, tenemos que romper un paradigma. Porque nosotros, bueno, quizás los de ahora ya estén un poco más... Más avanzados en la tecnología. Pero cuando yo estudié, ellos me enseñaban que... La estafa era esta y esa era la estafa. Estilizando el ardil. Como por ejemplo, ¿cuál era el ardil que nosotros estudiamos? La... La billete de lotería. El... El lingote de oro. Todas esas cosas. Esas eran las estafas. Pero ahora existe ya la estafa informática. Y este es... Este... Les quería decir que el derecho penal en la rama informática es un derecho autónomo. Autónomo. Tiene su propio principialismo. Tiene su propia estructura y su propia penalidad. Puede decirse que en el transcurso de una investigación penal se vuelva... Haya una conexidad con un delito tradicional. Pero eso ya es... Ya es materia de investigación y es probatoria. Y también, antes que se me vaya otra vez la escucha, decirles de que esto, en materia probatoria, se entra a un proceso penal como prueba pericial. Esta es una prueba pericial. Aquel día estuve hablando con la jueza de extinción de dominio y estuvimos discutiendo porque ya es de la ponencia que las cuestiones probatorias informáticas pueden entrar como prueba documental. Pero la mayoría de tratadistas, procesalistas, son de la postura que esto entra a un proceso como prueba pericial. Tiene que ir el perito a decirlo. Y el fiscal tiene que estar buzo a saber cómo le va a preguntar y también el defensor tiene que estar más buzo que él, ¿verdad? cómo lo va a desacreditar la postura del perito. Encontramos esta serie, este catálogo de delitos que tiene la conceptualización, ¿verdad? Esta es la ley. Esta es la ley. Es tan pequeña, pero está blanca. Tiene muy amplia. Tiene los tipos de un tipo de esta ley, de un verbo rector de esta ley, puede, han salido tratados sobre esto. Y decirles que cuando estuve estudiando ahí en la escuela de capacitación judicial, que es mi alma mater, una de mi alma mater, estuve en el curso de intervenciones telefónicas, sobre la ley de intervenciones telefónicas, de escuchas telefónicas, y yo le pregunté, como se bien preguntó, ¿no? Le pregunté al profesor de que, que si era prudente, era idóneo que se le hiciera una reforma a la ley de escuchas telefónicas, a la ley de intervenciones telefónicas, para poder meter este articular. Porque usted va a decir, bueno, está la ley de intervenciones telefónicas, está la ley de firma electrónica, ya han escuchado eso. La ley de intervenciones telefónicas, ya tienen que intermuntarle a ustedes en su uso de especialidad. La ley de firma electrónica, porque es otra cosa, que tiene una conexidad nuestra. Y me dijo, no María, no María Cristina. La ley de delitos informáticos, que es propia, propia. Porque en el artículo 4, la ley de intervenciones telefónicas, habla sobre datos informáticos. Pero solo es para efectos de investigación. Así de que este es el articulado de esta ley. Vemos nosotros también que está relacionado, los delitos, con el contenido de los datos. Hace un momento les hablaron sobre lo que es los datos informáticos, la metadata, todo eso va a incluir de alguien que quiera infringir esta ley. Como por ejemplo, vemos la manipulación fraudulenta de tarjetas inteligentes o instrumentos similares. Obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares. Ahí dice una cuestión que había que ponerle ojo cuando se va a ver esta ley. Habla de tarjetas inteligentes. En esta ley ya le da una conceptualización que es una tarjeta inteligente. ¿Para qué? Para ver si se está. Me van a disculpar, pero yo me dirijo a ustedes como fueran estudiantes de derecho. Para ver si se está ante un tipo penal de estos. Si todo el momento de construir un caso penal, de hacer unos presupuestos de un caso penal, vamos a ver que a nuestra persona, a nuestro cliente nos han, porque me inclinó más por la defensa, que a nuestro cliente nos han agarrado por este delito. Y si en todo lo que le ha encantado a la policía, la fiscalía le ha puesto a la orden de esto, no existe eso. Vemos nosotros que no estamos ante esa figura penal de esta ley. ¿Sí? ¿Sí? Todavía está en tiempo. Sonido. 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 Ya ven. Bueno, nos vamos hacer un poco más. Vamos a ver la ley, porque aquí solo es la ley, falta, falta, los voy a dejarse como picados, o sea, que es ver la evidencia digital, ¿qué es una evidencia digital? ¿Qué pueden ustedes que puede ser una evidencia digital? Me estoy saliendo del tema, porque eso se los voy a dejar como para que ustedes se metan a investigar qué puede ser una evidencia digital. Es como toda la información que se ha encontrado referente al proceso, todo lo que se pueda encontrar referente al proceso, a lo demás puede ser un anexo a otro posible caso. Está bien, hasta he entendido lo demás. Sí, pero puede ser que encuentre otro tipo de cuestiones que no van referentes al caso, Bueno, vemos que encontramos con la ley de delitos informáticos que habla sobre lo relacionado con el contenido de datos. Estamos viendo la interferencia de los datos. Ah, sí, no. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que los pusimos solo así enunciados por... Bueno, sí. Sí, bueno, la interferencia de los datos, las transmisiones, todo eso, ustedes ven que se repite y se repite. ¿Por qué? Porque esta ley de las especiales, de las especiales. Y vamos a encontrar en una parte de este articulado donde hay figuras penales propias. ¿Cuáles son las figuras penales propias? Aquellas que cometen los administradores de los sistemas. Ya, esa es como que decir, esto no lo va a cometer otra persona más que tenga la calidad de administrador de un sistema. ¿Verdad? ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí relacionada a esto? Sí, tío. Con relación relacionada con el contenido del uso de los datos. Dice revelación y leída de los datos, información de carácter personal. Si, digamos, acá mi compañero, él subió o reveló algo personal y leída de una persona en nuestro sector, si, digo, yo lo posteo, lo comparto, me obliga a comer una comida ahí. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque si usted... Es que mire... ¿Esta sería la misma pena? No, ahí viene la diferente tipo de... ¿Cómo le puedo decir? De participación. De participación en el sentido... Miren, es que... En el sentido de ver que si usted le dio el... Le dio el aire y empezó también a hacer eso y a hacer como una co-autoría en eso, una co-autoría. Entonces, ya usted está entrando una... Incluyendo este tipo de... Pero en las cuestiones, digamos, así como él lo menciona, digamos que alguien revela cierta información, digamos, lo pone en una red social como Facebook, lo pone ahí y un millón de personas pesan a comentar y a decir un montón de cosas, o sea, un millón de personas van a ir preso. No, 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 no es... Es que mire, lo que yo le decía, si usted le acepta y usted comparte el ilícito... Es que yo lo decía, perdón, yo lo decía porque hoy con estos casos que están hablando de asesinatos y que sube alguien muerto y tomen las fotos que es ITR y todo eso, hay veces en ciertas ocasiones yo le he dado a compartir y les comparto. Es que ya me han dicho, mira, por favor deja de compartir ese tipo de información. Entonces, si yo lo estoy compartiendo en una foto que entera le comparto y todo eso, entonces por compartirla, como usted me dice, me aplica la idea. Es que una cosa es compartir algo que viene de allá, que no constituye un delito, es una foto de un muerto. Pero si no la usó, es una fecha. Yo le entendía que si alguien le manda una cuestión de un menor, de un menor, en una excepción explícitamente sexual, explícitamente sexual, un niño, o su novio, o alguien que sea así, en un momento usted le tomó una foto, y cuando se la tomó, esa foto, es el de rato, y le dirá, ah, si ya tomaste conmigo, hoy te voy a sacar la foto, te voy a tirar como te puse. Yo decía, yo me debería compartir, yo me debería compartir, no que yo la tomé, yo la subí, sino que compartí en el caso de que él la subió a Facebook, vengo yo, la vi, ella, me digo subió esto, vengo yo, la comparto con otro amigo. ¿Y cómo se llama él? No, 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 no es ilícitamente yo la compartí la foto de alguien y la la subí. No se preocupe por eso, de que lo compartí. Fíjense de que hay información en redes sociales, en internet, en medios digitales, que es una información pública. Esa información, todo el mundo la ve. Usted puede decirle a alguien, mandarle un link de ese sitio y decirle, mirá lo que han compartido, qué opinás, y comienzan a hacer sus comentarios. ¿Tertulia? La típica tertulia. Entonces, eso no constituye delito. Aunque fuese una imagen que alguien subió de algo mejor, de coroso, como decirlo, de un menor o algo. Los casos de menores, casos de menores, son imágenes, nosotros las vemos como imágenes explícitamente con contenido sexual. Esos casos sí son investigados.